Dicen por ahí que el amor de una madre es único e incondicional, y yo estoy completamente de acuerdo, sin embargo como a toda regla también hay excepciones, y pues aquí quiero exponerles el caso de una de ellas. Una mujer salió a caminar y pasear su mascota sin imaginarse de lo que afortunadamente estaba a punto de encontrar mientras tomaba algo de aire fresco. Y es que cuando pasó por un terreno de una iglesia que está en las cercanías de su hogar, escuchó en medio de la nada el llanto inconsolable de un bebé. La incrédula de lo que oía se acercó más a la propiedad y mientras escuchaba atentamente se percató de que no estaba alucinando por el calor, sino que era real, había un pequeño ahí completamente desconsolado. La mujer buscó por todos lados y no veía nada, pero seguía escuchando el llanto. Fue cuando entonces pasó por el lado de un contenedor de basura, y el ruido se tornó aún más fuerte. Al abrir el basurero, el pequeño se encontraba ahí, en medio de tantos desechos, y de inmediato llamó al 911 aterrada por lo que había hallado. En cuestión de minutos, el lugar estaba lleno de policías de la ciudad de Wilmington, en Carolina del Norte. El bebé todavía tenía el cordón umbilical alrededor suyo. Gracias a Dios que estaba cerca, definitivamente es la heroína porque salvó una vida. Declaró Tamara Austin para el noticiero ABC. Austin narró que tras el hallazgo cubrieron al pequeño con toalla mientras que llegaba la ambulancia. Aunque seguía llorando mucho, el bebé estaba respirando bien y en un momento hasta me agarró el dedo", agregó Austin. El recién nacido fue trasladado por los rescatistas a un centro médico, y poco después la policía informó de que se estaba recuperando satisfactoriamente. Los uniformados no tardaron mucho en darse cuenta de que la mamá del bebé, identificada como Mayuri Estefani Macedo, de 21 años, lo dejó tirado ahí a propósito. Rápidamente vieron con el paradero de la joven madre y la arrestaron bajo cargos de negligencia e intento de homicidio. La mujer fue recluida a la cárcel del condado de New Hunter y un juez estatal le puso una fianza de 800 mil dólares. Las autoridades permiten que las madres dejen abandonados a sus hijos en hospitales o cuerpos de bomberos, siempre y cuando le notifiquen al respecto a alguien del personal. Sin embargo, jamás será legal de que los dejen a su suerte en un basurero, como es este caso, o en una zona boscosa, donde la posibilidad de que sean rescatados sea muy baja. Espero que esta historia sirva de ejemplo a otras madres irresponsables que a lo mejor están planeando hacer algo parecido. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios.